Hola, hola, muy buen día. ¿Anemo a comenzar? Hola, buenos días. Vamos a empezar. Soy Maya Puster, directora del Grupo de Investigaciones de la Cátedra de Economía Digital de la RUC. Están detrás de la organización de este evento. Pues dar la bienvenida a todos aquellos que han venido de forma presencial de toda el área metropolitana, Hospitalet, Santa Coloma y más allá. Y también dar la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través del streaming, más de 50 personas, especialmente a los que nos siguen desde Latinoamérica y el resto del Estado español. Bien, pues para seguir el debate online estamos utilizando el hashtag ECOFEM Barcelona, ECOFEM BCN. Pueden participar o a través de la página web se pueden enviar preguntas y comentarios. Este es el segundo seminario para calentar un poco la situación, para preparar un poco el Congreso de Economía Feminista que tendrá lugar en marzo de 2023. Bueno, pues para que se celebre aquí en Barcelona, es un congreso que hace más de 10 años que se lleva celebrando. Se ha celebrado en diferentes ciudades, la última en Bilbao, y Bilbao ha dado el relevo a la ciudad de Barcelona. Como decía, tenemos fechas, de 18 de marzo. También tenemos la web, que tiene toda la información del próximo congreso. También hemos hecho una recopilación histórica de todas las ediciones anteriores, así que podréis encontrar el histórico de los congresos anteriores y cómo hemos ido cambiando los diferentes temas. El Congreso de Economía Feminista siempre se ha organizado desde una universidad, pero siempre ha tenido también una vertiente de confluencia de diferentes tipologías, de diferentes voces. Por lo tanto, no es solo un congreso en que se hace la investigación formal o la participación desde la afiliación académica o universidades, sino que todo lo contrario. Es un congreso de investigación en que hay espacio para presentar esa investigación, pero además es un congreso del tejido de activismo y de sociedades civiles vinculado a la economía feminista. Y también algo nuevo de la próxima edición que tendrá una vertiente tecnológica de desarrollo tecnológico y de investigación de datos. Por eso es una mezcla entre un congreso de investigación y de encuentro tecnológico y luego el 25 de marzo publicaremos esa convocatoria para que participen todos los ejes de partida para estimular propuestas. Espero que el programa tendrá el formato en función de las propuestas que nos vayan llegando, pero los ejes de partida son de forma continuista con los otros congresos anteriores para analizar el entorno macroeconómico del estado de la globalización, los derechos laborales, la crítica feminista al modelo productivo capitalista, la crisis medioambiental, así pues más macroeconómica, o también una más microeconómica, economía social, modelos de empresa, democratización de la producción económica y la perspectiva de organización de la actividad económica. Además, habrá un eje de política pública, cuáles son las regulaciones, las acciones públicas que se están impulsando desde la administración, presupuestos participativos, es un eje que ha sido siempre principal. Luego también un eje de cuidados, la economía de los cuidados y el estado actual de los cuidados, es algo muy candente. Y por último, el próximo congreso tendrá un nuevo eje, que es el digital, en que va a ser transversal con los otros ejes desde la perspectiva macroeconómica y también tendrá un espacio, un eje diferente, comunes y diferentes. En cuanto a formatos, se pueden enviar comunicaciones para hacer presentaciones en mesas redondas, pero también se pueden proponer actividades artísticas o elementos de desarrollo de datos, porque es muy plural. Las modalidades de formato también son muy plurales, los formatos y los contenidos. Por eso, id pensando en vuestras propuestas. También va a haber proyectos y otros espacios. Y además, si tenéis alguna idea, también se puede proponer y se puede hacer. El día 25 se va a hacer una convocatoria, como decía. Y por lo tanto, hoy es este segundo seminario que organizamos para preparar el congreso, porque desde la perspectiva de que no solo queremos organizar ese octavo congreso feminista de Barcelona de forma individual y concreta, sino que queremos articularlo con el tejido local, con la economía local y empezar a pensar de forma conjunta y ver los temas y la agenda. Y por eso hemos organizado estos tres congresos. El primero tuvo lugar el pasado mes de abril, en que se presentaron diferentes voces, voces feministas de la ciudad. Y luego este es específicamente sobre la perspectiva de las acciones y de las contribuciones de la digitalización y de la economía feminista. Y por lo tanto, contamos con tres compañeras que nos van a dar diferentes perspectivas. Lais Ruiz, que es directora de Femtech, Digital Fem, que es un referente de esta ola de feminismos digitales que vivimos en la actualidad y que nos aportará la perspectiva de datos y también de política pública. Nos va a presentar una medida del gobierno que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona. Después tendremos a Nuria Alonso, que forma parte de la oficina técnica que gestiona el Canódromo, que es un laboratorio de innovación digital con una fuerte vertiente de principio feminista y que se desarrolla desde Coléctica, que es un referente en tecnología con responsabilidad social y con perspectiva feminista. Nos puede aportar la visión del tejido socioeconómico y también los vínculos con el cooperativismo. Y también tenemos a Eva Grueix, miembro de un grupo histórico en la ciudad en temas digitales, Donestec. Y a través de Donestec también vemos la historia del feminismo y también esa perspectiva de largo recorrido. Forma parte de la asociacionalía de la que coordina un proyecto europeo que se llama Femblocks sobre violencias machistas. Pero antes de pedirles a las compañeras que intervengan, voy a hacer una idea más general del estado de la investigación y de los análisis que se han hecho desde las universidades en el tema de perspectivas de género con la economía digital. Y lo hago yo porque somos un grupo de investigación y estamos especializados especialmente, valga la redundancia, en la perspectiva socioeconómica y la perspectiva de género de innovación digital. Sí, pues en primer lugar haré, daré, proporcionaré también estos resultados. Por lo tanto, la tecnología que se hace presente y patente y de cara a dar una perspectiva del estado de los análisis que se han hecho. Esta es una diapositiva del equipo que está detrás de este documento y también de la organización de este acto. Aún hace unos 25 años, para dar un referente, se publicó la Sociedad Red de Manuel Castells, que es un sociólogo referencia en entender hasta qué punto Internet supone una revolución tecnológica, pero no solo en cuanto a ser una herramienta tecnológica que adoptamos, sino que está causando una nueva sociedad digital. Por lo tanto, hace 25 años que se hizo esa lectura y después de Castells ha habido otras muchas, pero el primer elemento sería que llevamos tres décadas intensas de transformación digital que tiene un impacto en la economía, en la política y en la sociedad. Pero además hace 25 años de la celebración de ese encuentro de Pekín en que se estableció la agenda feminista para incorporar la perspectiva y asolir la equidad de género como un retoma fundamental y considerarlo como un derecho humano. ¿Qué han pasado en estos 25 años? Se ha ido desarrollando la digitalización y la sociedad digital cada vez es más digital y esto lo hemos visto también con la COVID, que ha supuesto una aceleración de la digitalización de la economía enorme, de la digitalización de la sociedad y de las interacciones sociales. También durante la COVID hemos visto que se han hecho más patentes algunos elementos como esa mayor desigualdad del trabajo de los cuidados o la crisis de las violencias de género con nuevas modalidades de violencias, las violencias digitales o el aumento de las violencias históricas no digitales en el seno de la pareja o de las nuevas organizaciones del trabajo. Por lo tanto, en este contexto se hace evidente la necesidad de tener una perspectiva de género feminista para analizar la economía digital. A título de anécdota, en el último congreso de Bilbao hubo 150 intervenciones, pero solo dos o tres que nos hablaban del tema digital. Por lo tanto, esto nos muestra la necesidad de organizar este tipo de congresos, no dar un peso especial a cuáles son las aportaciones de la economía digital en el feminismo. Para acompañar esta reflexión que ha pasado en los últimos 25 años de la sociedad digital, con Mónica Grau, miembro de DEMONS, hemos hecho un análisis temático de la bibliografía. Es decir, hemos analizado en los últimos 25 años cuáles han sido las aportaciones de publicaciones de artículos, artículos académicos y artículos generales y hemos hecho una muestra de los 500 artículos más citados y un análisis cualitativo de algunos de ellos para ver cómo ha evolucionado esa perspectiva de género y feminista en la difusión de la economía digital. Y este análisis se ha publicado en una revista asociada a Nature y hay como tres olas de género feminista durante estos 25 años. La primera ola con una perspectiva crítica feminista, la tecnología no es neutra, la tecnología reproduce y reinventa nuevas modalidades de dinámicas de poder en relación con el género y también la tecnología puede ser un nuevo espacio de invención de dinámicas patriarcales como por ejemplo el surgir de esas nuevas violencias digitales. Esta fue la primera ola que criticaba desde la teoría feminista la tecnología pero sin la vertiente económica. Y luego después hubo una segunda ola desde las economías feministas en que se critica algo muy importante. Este Congreso es un referente de esa crítica de las economías feministas, de esa falta de equilibrio entre capital y vida, entre el sistema productivo y el sistema reproductivo, entre dinámicas discriminatorias del sistema productivo. Todo esto ha sido una aportación muy importante pero a pesar de que nos da elementos esenciales de economía digital en la crítica económica hay muy pocos artículos que hayan examinado no la economía en general sino la economía digital que tiene unas ciertas particularidades. La tercera ola la más reciente y la más extendida es la que ha habido desde la sociología los estudios laborales como una pereniclinación de ámbitos y el género como la participación de las mujeres es decir son básicamente análisis de ratios. ¿Cuántas mujeres participan en cargos de responsabilidad? si hay un techo de cristal si hay dinámicas de segregación entre plataformas y estos estudios dicen que básicamente la economía digital está reproduciendo o reforzando las dinámicas históricas de discriminación del mercado laboral pero no tiene una perspectiva de ir más allá de hacer una crítica con respecto al modelo capitalista o la tecnología por lo tanto esta sería una perspectiva crítica de la teoría feminista teniendo análisis de la tecnología o de la economía pero falta ese análisis de la economía feminista los análisis que se han hecho de la economía digital los que se han hecho de la economía digital como tal son desde una perspectiva de análisis de género de ratios de participación otro elemento es que si la igualdad de género tal y como la define la comisión europea se establece a través de tres elementos igualdad de acceso a recursos y no discriminación en el ámbito laboral igualdad de participación en la toma de decisiones en la representación política pero algo más la libertad con respecto a la violencia y casi no hay en la vertiente de la libertad con respecto a la violencia todo lo relacionado con las violencias como un ámbito económico una problemática económica si ahora vamos hacia un modelo de economía desde las fábricas hacia las plataformas digitales las mujeres vuelven a trabajar desde casa y esto está incrementando las violencias por lo tanto optamos por un modelo económico que incrementa esta violencia como incorporamos por lo tanto esa vertiente de la libertad con respecto a la violencia como un elemento fundamental en el análisis de los modelos económicos la buena noticia es que a pesar de que este análisis muestra esa falta de la investigación reglada y así también tenemos un boom de prácticas y concepciones de feminismos digitales con la cuarta ola del feminismo una de sus componentes pues ha sido esas aportaciones de digitalización feminista y esto también tenemos que celebrarlo hay una publicación que lo refleja de nuestras investigaciones también hay una necesidad de incorporar la perspectiva feminista a la digitalización no sólo a los modelos de economía digital más capitalista como puede ser Uber Globo etcétera sino también el cooperativismo de plataforma o las alternativas de economía digital más sociales que tienen faltas también unas faltas muy grandes y unas carencias muy grandes porque esto incrementa las dinámicas de desigualdad de género también en esas plataformas alternativas y por esta razón desde Dimons hemos impulsado junto con el Ayuntamiento de Barcelona de Barcelona Activa en la Cátedra de Economía Digital un programa para intentar contrarrestarlo es un programa por la digitalización feminista porque no es cualquier digitalización sino que es feminista prosocial procomún para ayudar también a la transición del cooperativismo histórico hacia unas dinámicas más proigualitarias y aquí lo dejo después de dar este punto de vista más general de la situación de la investigación cedo la palabra a mis compañeras bien pues muchas gracias soy Eva gracias por esta presentación porque también nos ubica yo voy a hablar de Donastec que es un colectivo de mujeres género y tecnología y la idea es hacer una retrospectiva del colectivo de todo lo que hemos estado haciendo esos aspectos de los que nos hemos preocupado en cuanto a tema tecnológico digital como feministas y también para enmarcar algunos temas que Nuria y Thais también comentarán por lo tanto es una presentación que voy a ir leyendo y explicando estoy haciendo una dieta detox y por lo tanto no sabía cuál iba a ser mi estado anímico por lo tanto he decidido escribirlo y leerlo bien pues ahora que hablabas de Pekín en el año 95 que yo recuerdo muy bien porque eran los primeros correos electrónicos las listas de distribución y lo recuerdo porque fue un momento histórico muy importante en cuanto a feminismos y como procesamos las tecnologías y hubo APC Women una de las organizaciones internacionales que más se ha preocupado por este tema y que generó unas infraestructuras para dar correo electrónico a más de 3.000 mujeres en todo el mundo y también generó listas de distribución formó además a todas estas mujeres activistas impulsoras de derechos humanos y feministas para poder utilizar estas herramientas crear esta infraestructura en sus economías locales porque no era fácil en aquella época elaboraron toda la estrategia de Pekín a través de todas estas plataformas así pues fue como un momento de cambio en pos del feminismo y un punto de partida muy importante en este sentido y hablaré entonces desde el punto de vista de Dona Stec Dona Stec es un colectivo feminista centrada estamos centrados en soberanía digital feminismo y género nacimos en el año 2006 para investigar y para intervenir en todo aquello lo relacionado entre género tecnologías y el empoderamiento de las mujeres y de las personas de GTVQI en el mundo digital entonces empezamos entonces tres personas pero hemos tenido a más personas y aparte de estas incorporaciones Dona Stec ha sido como un impulsor de muchas colaboraciones de muchos proyectos de muchas redes de muchos espacios experimentaciones también conectar diferentes realidades poniendo en el centro esto precisamente el cómo utilizar de forma estrategia las tecnologías para conseguir esas transformaciones sociales y de género y por lo tanto hay muchísimas colaboradoras puedo citar algunas en el centro y mar etcétera porque creo que cuando hablamos de Dona Stec la sensación es que hay una fundación unos miembros activos nucleares por decirlo de alguna forma pero luego lo que posibilita que podamos hacer las cosas y transformar y trabajar es gracias a esta red que existe y por lo tanto hablaré un poco del recorrido que lo he dividido en dos periodos uno sería los inicios el año 2006 en 2005 nació YouTube por ejemplo en los años 90 principios de 2000 aparecieron también esas redes activistas digitales y nosotros veníamos de Indymedia de las Penélopes de televisión y radio por internet y también las primeras televisiones digitales y también de experimentación esa efervescencia de decir wow esto nos ofrece muchas posibilidades la tecnología nos ofrece muchas posibilidades y sobre todo internet con esa capacidad de descentralizar esas horizontales con la aparición de los diferentes programas para poder publicar contenidos de forma autónoma el programario libre me estoy enrollando mucho solo me quedan cinco minutos y también todo ese entusiasmo no también desde los feminismos como nos ocupamos de todas las tecnologías y también porque de repente un espacio como internet sin cuerpo y nos permite empezar a diseñar diferentes cuerpos diversos entidades y así podemos transformarlo también en el mundo offline al principio quisimos incidir en los usos y en las motivaciones de las mujeres en relación con las tecnologías también hablábamos de políticas públicas de la brecha digital y porque nos estudian las mujeres carreras tecnológicas o no participan en ambientes más tecnológicos y también vemos que hay muchas mujeres que no están siguiendo trayectorias formales sino más informales y nos centramos más en las tendencias hacer un mapeo para entender cuándo las mujeres están presentes cómo están presentes qué nos motiva y cómo contribuimos a construir un mundo más libre de violencias y más libre y más igual por lo tanto hay un concepto de tecnología con un imaginario muy amplio pensar también qué es lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en todo esto y no sólo teniendo en cuenta lo que el sistema considera como tecnología sino también todo sistema reproductivo de la economía digital y esto significa también reivindicar que ya lo hacíamos desde el principio y sigue siendo muy válido y esas ampliando por ejemplo las tecnologías domésticas productivas etcétera y enfatizar todas esas tareas reproductivas que sostienen las mujeres en esa economía tech diseñando documentando traduciendo desarrollando protocolos acercando la tecnología a estos colectivos generan datos abiertos visibilizando los estudios las trayectorias no lineales promoviendo entornos como los hacklacks feministas también visibilizando las diferentes hardware de dónde sale todo este consumo de la tecnología promoviendo también el software libre reciclando promoviendo un uso responsable del consumo defendiendo los derechos etcétera etcétera por lo tanto todo esto forma parte de este imaginario tecnológico y también partimos como decía ella May en esta primera ola primera fase de una crítica de la tecnología como algo no neutro como un dispositivo que no podemos pensar que está más allá de nosotros sino que forma parte que no es neutro y que además se construye unas relaciones y que moldean nuestra manera de ver y nuestra forma de pensar y por lo tanto centrándonos más en la actualidad de este optimismo pasamos a un pesimismo exasperante porque la construcción de lo tecnológico y de lo digital cada vez ha sido más monopolizado por las empresas y gobiernos que han puesto más normas regulando internet como un espacio de negocio y de perpetración de desigualdades económicas y sociales todos estos oligopolios ahora mismo están haciendo un grandísimo negocio con nuestros datos y nuestras vidas y sabemos que no es una simple extracción de datos no son datos que sobran y que de alguna forma utilizan sino que es un proyecto que va más allá y que está relacionado con esa vigilancia el espionaje la manipulación y la forma en que están condicionando nuestras emociones este condicionamiento también nos obliga a repensar ese contexto para ver qué hacemos ahora después también forma parte de la misma moneda el machismo y el patriarcado que se han apropiado de este de esta idea de estas violencias machistas y no solamente estamos hablando de esto nos podemos alargar un poco bueno iré rápido pues como decía estamos hablando de violencias offline que se traspasan al mundo online y nuevas formas de violencia por lo tanto el pesimismo sí que se ha convertido en un optimismo crítico menos naif que el inicial y nos hemos dedicado mucho a repensar a intentar construir un internet una sociedad digital libre de violencias y nos y nos hemos centrado en las violencias digitales autodefensa feminista y hemos desarrollado también investigaciones formación y materiales de difusión para dar respuesta a esta problemática y no solamente estas violencias sino también como generar una cultura y una sociedad tecnológicas diferentes y que estén al alcance de los principios feministas por lo tanto que hemos hecho voy a ser muy breve porque no tengo tiempo pero luego continuarán mis compañeras en primer lugar generar investigación generar datos de violencias machistas digitales cuáles son las que se están dando ahora cuáles son los impactos que están generando sabemos además que hay impactos importantes y esto tiene un impacto en todo esto hasta ahora eran digitales y pensábamos que eran inocuas que no nos estaban afectando pero sí que afectan a nivel psicológico físico y también a nivel económico y a nivel de participación pública muchas mujeres dejan de estar en espacios públicos de internet y redes porque están siendo atacadas de forma continua y esto es un problema y también quería dimensionar la comisión europea el impacto económico y lo estimaba en Europa entre 49 y 89 millones de euros ese impacto económico por lo tanto quedan muchos datos por hacer todo evoluciona porque estamos hablando de inteligencia artificial hay que generar datos para hacer investigación feminista poder incidir mucho más también también de los sesgos que existen en los sistemas de control y de rastreo de datos también visibilizar toda esta línea de trabajo porque estamos hablando de economías digitales feministas y también la formación la formación hacemos y mucha porque cada vez se nos pide más en autodefensa digital feminista para poder identificar violencias machistas digitales impactos estrategias de respuesta prevención soberanía tecnológica también el software libre las infraestructuras feministas para poder empoderar a mujeres y personas de GTI para que tengan más control de sus dispositivos de sus comunicaciones y también que tengan más cuidado de los datos digitales por lo tanto estamos haciendo diferentes interseccionalidades activistas defensoras periodistas y también profesionales y organizaciones de diferentes ámbitos esta parte también es muy importante por otro lado voy a intentar ir muy rápido todo lo relacionado con la pedagogía la divulgación documentación kits materiales guías campañas etcétera es vital también dar a conocer esta realidad y también poder incidir en las causas que generan estas violencias o este tecnocapitalismo y esos impactos que puede tener y poder ir también a las raíces a las causas para ver cuáles son las estrategias de respuesta que damos también por otro lado estamos impulsando redes locales e internacionales y también dando apoyo a infraestructuras feministas y por último también estamos haciendo atención está aquí Canódrom también hemos iniciado un proyecto para poder dar atención a mujeres que están sufriendo violencias machistas digitales también desde la perspectiva de seguridad digital psicosocial y legal y después estamos impulsando acciones que puedan acercar el sector tecnológico a los derechos digitales y a la defensa de los derechos humanos la ética de lo cuidado conocimiento de las violencias para acercarlo a los sectores tec vamos a buscar a la gente y también romper nuestro techo de vidrio poder auto formarnos y conseguir talleres conseguir infraestructuras y también software para poder seguir avanzando y luego también la incidencia la incidencia también es algo básico y forma parte de todas estas acciones por un lado tenemos la reforma del año 2020 de diciembre de 2020 que incluye las violencias machistas digitales dentro de la ley de violencias machistas es una ley pionera a nivel europeo y con esto trabajamos mucho y también incidimos mucho en el tema de las empresas y de las plataformas en el cumplimiento de los derechos humanos y de las regulaciones que supone y también incidimos en las instituciones por un lado para poder promover políticas de economía feminista digital y por otro para que dejen de utilizar esas Big Tech y que no hagan esas prácticas de rastreo de datos como por ejemplo Google el aplicativo de Google las escuelas o también tenemos ejemplos del departamento de salud con la venta de expedientes de salud a las grandes farmacéuticas y aquí lo dejo Hola soy Nuria Nuria Alonso que formo parte del equipo que gestiona este equipamiento el del Canódrom os quería explicar muchas cosas pero voy a a poner diferentes enfoques sobre la mesa quería explicar el espacio donde estamos aquí en el Canódrom en esos movimientos feministas llevamos un año en este nuevo funcionamiento con esta trayectoria diversa y en el último periodo se ha vuelto a gestionar este espacio para crear un Ateneo de innovación pues la creación desde Ateneo de innovación digital y democrática que quiere poner sobre el escenario esta intersección entre tecnología y sociedad una mirada crítica en este contexto de capitalismo de datos en que estamos viviendo y por eso creemos que dentro de este ADN está esa mirada feminista sobre lo que es la tecnología y bueno lo hacemos con capacitación cursos de formación digital en el aprendizaje de pequeñas herramientas o herramientas digitales más complejas en diferentes escalas también también dar apoyo a iniciativas que estén trabajando estos ejes como digital FEMS y todos estos DEMONS estos colectivos que están en el canódromo y que podemos ayudar en el desarrollo de sus actividades y también una parte más divulgativa dar actividades más culturales más abiertas que con una perspectiva más lúdica hablar de esa tecnología y cómo esa tecnología nos está afectando en las diferentes capas de nuestra vida en la actualidad pues por lo tanto fomentamos que haya estos debates y que pasen estas cosas y los estamos haciendo desde Colect que es una cooperativa de iniciativa social hacemos proyectos tecnológicos educativos y comunitarios que utilizan herramientas tecnológicas con un impacto social es una de las cosas que estamos haciendo y entonces responde a nuestra forma de entender la tecnología como un elemento emancipador esta mirada más optimista y también que nos empoderan como personas como comunidades y no toda la tecnología funciona igual como Colectic somos una iniciativa que llevamos trabajando en el barrio del Raval desarrollando diferentes proyectos para dar internet a comunidades que no tenían acceso hemos ido haciendo crecer nuestro proyecto damos apoyo rompiendo esa brecha de acceso y también otras brechas de acceso como por ejemplo aprovechar esta tecnología para crear estas comunidades organizadas en línea pero no nos sirven todas las tecnologías utilizamos las tecnologías libres porque con esta independencia de la economía capitalista fuerte teníamos la capacidad de transformar nuestros proyectos por lo tanto nuestra idea es poder generar unos espacios de aprendizaje mutuo y el aprendizaje de la tecnología queremos entenderlo de una forma emancipadora y no se puede hacer desde arriba hacia abajo sino desde abajo hacia arriba desde los intereses de las comunidades utilizamos tecnologías nos empoderan entonces las aprendemos a través de los usos este aprendizaje de las comunidades de aprendizaje y no tanto una transmisión más patriarcal del conocimiento por eso entendemos que estas tecnologías incorporan una mirada feminista desde collective y también las tecnologías como unas herramientas que nos permitan este aprendizaje creemos que es crucial utilizar las tecnologías abiertas porque nos estamos sumando a comunidades de aprendizaje mucho más potentes utilizamos unas tecnologías de código abierto de documentación abierta y por lo tanto estamos rompiendo esta brecha económica en el acceso al aprendizaje a las tecnologías per se por lo tanto es la comunidad de aprendizaje y bueno también acompañando a las pequeñas comunidades en el territorio pero también comunidades más amplias como por ejemplo la red de telecentros de Cataluña Omnia Punti que son comunidades que ya están intentando trabajar en esa alfabetización digital en todo el territorio esto también lo estamos haciendo incorporando el elemento de la economía social y solidaria porque entendemos que podemos acompañar a diferentes comunidades formar a chicas encarrilarlas hacia su vocación más tecnológica no hacer proyectos para despertar las vocaciones tecnológicas y llevándolas hacia hacia dónde hacia un modelo económico donde estamos reproduciendo esta idea en que no se incorpora una diversidad de visiones y por lo tanto no nos encaja por lo tanto es muy importante incorporar esa economía social y solidaria y las economías de las redes de economía solidarias y además y también siendo críticos con este entorno sabemos que la economía social y solidaria tampoco es que sea la panacea porque también vemos que se dan desigualdades de acceso en los espacios de toma de decisiones y esto sigue pasando hay una desigualdad y si vemos el balance social que estamos haciendo sí que es cierto que en los últimos años hemos visto cómo ha mejorado en estos números en este techo de vidrio que comentabas vamos mejorando pero necesitamos seguir trabajando la economía solidaria para que incorpore no solo los números sino los valores y las estrategias que nos interesan en la incorporación de la mirada de los cuidados dentro de la economía la incorporación de mecanismos en situaciones de agresiones o de acoso y también la incorporación de estas herramientas libres digitales que nos tienen que emancipar y que queremos fomentar por lo tanto la última cosa que quería comentar para ceñirme al tiempo en Colectic está en nuestra comisión elaboramos hace un par de años un informe en que analizábamos el estado de relación entre la economía social y las tecnologías libres entendemos que las tecnologías libres esa mirada que nos tienen que ayudar para conseguir ir hacia esta soberanía tecnológica compartiendo muchos valores entre la economía solidaria y las tecnologías libres pero también que nos están incorporando de forma orgánica y también hacia nuestras propias políticas y simplemente mencionar que es un deber pendiente que creo que desde los movimientos feministas es algo que tenemos que incorporar el hecho de que no es solo tener redes sociales sin violencias machistas sino también todo el volumen todas las relaciones que estamos creando cuando trabajamos online todo esto hacia dónde lo estamos poniendo y por lo tanto poner estos en valor estos proyectos de desarrollo de software de proximidad porque muchas veces sí que queremos comprar verduras de proximidad o verdura de proximidad porque sabemos que tiene una calidad pero en tema de software también y por lo tanto apostamos y reforzamos todo esto apostamos por el código de kilómetro cero porque estamos apostando hacia una economía local que da oportunidades de trabajo y estas personas que hemos podido animar en otros proyectos de fomento tecnológico si los reconducemos y le damos oportunidad a esta economía local de asumir este conocimiento y entender además la economía estaremos en una situación en que todo el mundo saldrá ganando creo que vamos a poder debatir muchas más cosas gracias caray a ver pues yo aquí caray con los ponentes a ver qué voy a decir yo bueno pues no sé qué decir yo ahora qué puedo aportar yo soy Tais soy extimons formo parte de redes comunes con las compañeras autodefensa canódrom y voy a explicar un poco el caso de BCN FMT que es una medida de gobierno que potenció el ayuntamiento de Barcelona en el área de feminismos porque bueno se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando en la economía digital y cómo la mujer estaba interviniendo en estas en todas estas estructuras ¿no? Maya ha empezado con Castells y ese gran libro que nos dejó a todos fascinados esto es el futuro la sociedad digital ¿no? será la pera pero han ido pasando los años y hemos ido viendo cómo estos entornos digitales esta nueva economía digital está reproduciendo estas estructuras de poder sino que las estaba amplificando por lo tanto ¿qué estamos haciendo? una de las muchas causas que ha generado esta sociedad desigual que ha generado esta sociedad desigual es la participación de perfiles concretos y la exclusión de otros perfiles en este caso serían las mujeres que somos más del 50% de la población pero cada vez tenemos menos presencia y participamos menos en estas estructuras de poder y esto además nos está generando una amplificación generada por algoritmos y muchas otras cosas más y para concretar el Ayuntamiento de Barcelona se plantea cómo generar un modelo de ciudad que sea más paritario donde haya una igualdad de género que participe que incluya a las mujeres en esta nueva vertiente de la economía en la creación en la producción y en el mantenimiento de las tecnologías y plantea un proyecto de co-creación yo estoy aquí hablando de este proyecto específico porque participamos y participamos también participaron también muchas organizaciones en hacer esta medida de gobierno hicimos una convocatoria hubo dos reuniones la alcaldesa nos reunió en el salón de ciento y había allí muchas mujeres que pertenecen y representaban a diferentes ámbitos el Steam también proyectos de empresas como Telefónica y que utilizan datos las Art Ladies todos los colectivos de la ciudad y que tenían voz por primera vez en una audiencia en un espacio tan interesante y tan importante y representativo como es el salón de ciento para explicar qué debe hacer la administración pública para generar una medida de gobierno que pueda incorporar y que pueda ayudar a que haya más mujeres que participen en esta economía digital que en Cataluña genera el 9% del PIB mucho en el estado es 4,6 y en términos generales cuando comparamos cómo participan las mujeres en el mundo de la economía digital vemos que el 1,6% de todas las mujeres que trabajan en el estado lo hacen en ámbitos tecnológicos o digitales y en cambio los hombres representan casi el 6% y esto se va amplificando cada vez hay menos mujeres que acceden a estudios universitarios las mujeres somos el 57% de las universitarias de este país 57% las carreras como informática solo hay un 14% y cada vez hay menos mujeres matriculadas y por lo tanto se presenta con diferentes objetivos cómo romper esa brecha digital de acceso al empleo luego también cómo generamos modelos y damos visibilidad a referentes y luego cómo generar programas de acercar la tecnología a las niñas y que las niñas digan no me gusta la tecnología yo no sirvo esto es algo que yo no tengo capacitaciones para hacerlo cómo rompemos estos estereotipos y esta forma de entender la tecnología por lo tanto se hicieron 47 actuaciones y un año después se han hecho el 75% de todas estas actuaciones y podemos decir que hay un programa de capacitación de mujeres Google de Silicon Valley ayuda con muchísimos millones con diferentes proyectos de inclusión digital con ese proyecto y no sé a lo mejor me equivoco pero como no soy del ayuntamiento yo diría que son dos millones de euros para capacitar durante los tres próximos años a casi mil mujeres de la ciudad y esto ya supone mucho ya genera un impacto importante podemos decir que en la ciudad de Barcelona el 30% de las mujeres que trabajan de las personas rectifica la ponente que trabaja en entornos digitales son mujeres este programa se convertirá en un referente y todos estos proyectos de capacitación muchos se están imponiendo desde el sector privado y las administraciones tienen una responsabilidad muy grande para generar políticas de ocupación para que haya una perspectiva de futuro un trabajo cualificado etcétera y también entre los proyectos y las actuaciones que han hecho y que son destacables hay unos premios unos premios que están dando voz y visibilidad a tecnologías generadas para mujeres y no es solo participar en la economía digital como trabajadora sino también participar en la economía digital como generadoras de estas infraestructuras digitales de las que hablaba Eva y Nuria que tenemos que hacer por lo tanto cómo podemos crear tecnologías que puedan incorporar esta perspectiva de género esto es muy importante y comparto también este pensamiento con todas cómo serían los algoritmos de estas plataformas digitales si tuvieran incorporada esta perspectiva de género en mi caso yo estoy muy obsesionada con lo que puedan hacer plataformas como TikTok Instagram con las chicas jóvenes qué es esto de dar información todo el día este canon de belleza también y esas consecuencias fatales que han tenido en todo el mundo en todos los países en todas las adolescentes pues es que no entiendo cómo no hay una audiencia pública un pacto de estado para frenar todos estos algoritmos que están forrándose generando un impacto muy negativo en todas las adolescentes por lo tanto es muy posible que si hubiera mujeres con cierta capacidad de incidir dentro de las actuaciones empresariales seguramente hubiera habido otro tratamiento de situaciones complicadas como estas y cuál es el futuro y cómo debería evolucionar esta medida de gobierno y para mí esta es mi visión personal en cualquier caso pero creo que es un referente no conozco otra ciudad en el estado que haya generado este impacto directo se han generado redes y hemos estado con el canódrom generando formaciones y hemos generado además esas mujeres el 70% de las mujeres que han participado en estos proyectos de formación que además son mujeres con riesgo de exclusión no hace falta que seas una super ingeniera para trabajar en un entorno tecnológico porque no tenemos estos bootcamps que son informaciones intensivas 850 horas y no sé no hace falta tener una sensibilidad de ingeniera para poder participar en la creación de software y el 70% de las personas que han participado ya tienen un puesto de trabajo cualificado que ya de partida ya están ganando ¿no? 23.000 euros si tenemos en cuenta que son personas que vienen de situaciones de riesgo de exclusión esto es un gran impacto económico en sus vidas y esta medida es un referente y debería expandirse y cómo podemos aprovechar esos fondos de la Unión Europea y cómo generar para mí hubiera sido un pacto de las administraciones y de todas esas personas trabajando en las administraciones y que ven que el futuro es digitado y por lo tanto que podemos potenciar políticas públicas para incluir a todas esas personas que el sistema está excluyendo esas grandes plataformas esos generadores de estereotipos horrorosos y por eso pues ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar esas herramientas que May nos ha mencionado tenemos que explicar y compartir conocimientos cómo creamos más mujeres capacitadas porque seguramente tendríamos conocimientos para estar más empoderados y frenar todas esas tendencias que se están generando y bueno esto era todo lo que quería decir muchas gracias muchas gracias tenemos ahora 20 minutos de debate si viene alguna pregunta online también también quería decir que tenemos en la sala la fundación del hospitalet Metzi Merez del Raval del área metropolitana de Barcelona que también pueden aportar mucho Hola Soy Mariló como parte de la fundición que es una cooperativa sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2006 y que fue como una herramienta porque queríamos decidir dónde poner nuestra fuerza de trabajo y en nuestros barrios y también para tener una vida más digna para todas no trabajamos en el entrecruce entre educación arte como actividades controversiales nos preguntamos por qué por qué y por qué y luego también que hacemos lo que podemos somos muy analógicas y con una idea de tecnología entendida como máquina de coser la pinza de la ropa estas ideas y venimos a escuchar porque son cosas que quizás no hemos puesto en el centro de nuestra actividad para reflexionar en ellas soy Naura también vengo de la cooperativa benzinera sin ánimo de lucro acompañamos a más de 300 mujeres en situación de vulnerabilidad en drogas trabajadoras sexuales que han estado en la cárcel todo ello o incluso mujeres que tienen todas estas situaciones de vulnerabilidad y de violencia y somos más de 300 mujeres y desde el principio quisimos hacer visible su realidad y por lo tanto también con la soberanía tecnológica y también si forma parte de Donastec nos ha servido para desarrollar nuestra base de datos y para que podamos hacer esta investigación y dar estos indicadores y no solo los indicadores que nos llegan de las administraciones que son también significativas pero no nos dice tampoco cuál es el impacto que están recibiendo por lo tanto para nosotros ha sido una herramienta muy importante también queremos apropiarnos de estas nuevas tecnologías y todavía nos falta mucho para poder depender de ellas porque es cierto que hemos intentado evitar estar Google pero no lo hemos conseguido porque a veces hay herramientas que están muy bien hechas y que a veces se nos quedan cortas las herramientas del software libre pero bueno estamos en ello y luego también cuando hablamos de brecha digital nos hablan de esto ¿no? no tienen teléfonos porque viven en la calle no tienen mail como mucho tienen Facebook que es la única forma que tienen de contactar con otras personas que están fuera y bueno cuando están hablando en un lugar donde cada vez se digitaliza más como por ejemplo cosas como una cita es escandaloso porque tenemos que tener presente que son mujeres que han estado en instituciones durante toda su vida ayuda para la vivienda para tener acceso a un comedor social y depender del médico de la trabajadora social etcétera por lo tanto son unas vidas completamente coaccionadas por esa institucionalización continua y esto se acaba cronificando en situaciones múltiples de exclusión bueno muchas gracias pues si hay intervenciones o preguntas intervenciones que nos llegan también a través de internet no te mingas por mí no por nosotros no no yo no yo no voy por internet si no no te esconden por internet ay hace falta que utilicen el micrófono vaya bueno simplemente que nosotras somos el grupo somos nosotras las mujeres ¿no? y intentamos crecer juntas avanzar y no podemos hablar en nombre de unas terceras personas pero bueno estamos en el nacimiento ¿no? estamos en los inicios y necesitamos una formación y necesitamos entender que las tecnologías digitales reproducen lo que la sociedad tiene ¿no? nosotros tenemos claro que tenemos que luchar esta sociedad capitalista que solo está centrada en el negocio a producir dinero a producir beneficios pero ¿qué pasa con la vida de las personas? ¿dónde está? esto es lo que nos preocupa y bueno nosotros estamos aquí yo quería hacer una reflexión también porque lo que es muy interesante es reflejar lo que acabáis de decir también lo que representa Eva que por un lado creo que ha habido una falta de crítica desde la teoría feminista y desde las prácticas feministas de visiones con respecto a la tecnología y también de adopción de la tecnología creo que eso es una realidad porque como movimiento feminista tenemos las experiencias de Don Estec que han sido pioneras pero masivamente como movimiento feminista ha habido una cierta no incorporación en la agenda feminista y creo que esto merece una reflexión porque hasta ahora los congresos de economía feminista no ha estado presente no lo hemos visto y luego también está relacionado con el tema de que no estaba al servicio de la vida y también para tener una visión más crítica de las posibilidades de la tecnología pero dicho esto esta sería la primera reflexión y que hacemos ahora somos conscientes de que hay referentes importantes pero también hay una una carencia por lo tanto que hacemos ahora en el momento en el que estamos yo diría que estamos en un momento en que el sueño de internet ha desaparecido hubo unas cuantas décadas en que internet iba a ser una herramienta de gran de o sea no es ambivalente el efecto que ha tenido muchos elementos pues lo ha sido porque es ambivalente el efecto que ha tenido pero ahora este sueño que tuvimos de internet de que iba a llevar una descentralización de poder porque está basada en una tecnología descentralizada pues no el hecho de que sea una tecnología descentralizada no asegura que la que esté a favor de la vida esa tecnología y ha comportado una concentración aún más de control sobre la sociedad y también una concentración más grande en cuanto a economía y también una concentración de los grandes poderes económicos o muy pocas empresas mucho mayor que la economía industrial ese es el resultado que tenemos y la tecnología también ha comportado un incremento de lo que significa no sé Trump Paul Sorano megamachista y también quien está innovando más desde el punto de vista digital es la extrema derecha en internet por lo tanto cómo se ha construido internet dando tanta información a estas posiciones y creo también con este elemento este desarrollo que todavía ha agudizado más las desigualdades ahora me pondré optimista pero creo que en estos momentos el proceso de digitalización tal y como está definido se puede cargar la economía social porque los procesos de digitalización comportan unos requerimientos de unos costes porque es muy costosa la digitalización y una reorganización de la de la de la de la de la de la empresa que puede hacer que la economía social que sí que conocíamos en la economía industrial que no vaya más y además los procesos de digitalización de la economía social están agudizando además de que se está cargando a Amazon la economía de proximidad además los procesos de digitalización están incrementando las desigualdades de género en la economía social y ante esta situación y ahora me pondré optimista lo que creo es que los feminismos pueden ser la vía desde la que apuntar una visión de digitalización que sea pro-igualitaria porque las visiones críticas o alternativas de la cultura libre etcétera no fueron lo suficientemente conectadas no estaban conectadas con el feminismo no la cultura libre como tal y yo vengo de esta trayectoria no tenía muchos vínculos con el feminismo por lo tanto creo que ahora es el momento en el que el feminismo puede salvar internet la sociedad digital y puede salvar también la economía social porque está en una posición en que en estos momentos de más fuerza porque hay como una ola y porque la sociedad a través del feminismo y de la economía social está más abierta a estos cambios por lo tanto creo que aquí es necesario desarrollar una digitalización feminista qué significa una digitalización feminista porque por ejemplo tenemos elementos para diferenciar lo que es una economía de plataforma como Uber Airbnb Amazon que es un cooperativismo como Fairbnb o Cooper sí que tenemos elementos para diferenciar lo que es el eje social pero no tenemos conceptualizado lo que significa el eje feminista así que qué significa una digitalización feminista también pero social pero feminista que entra en colisión con principios que defendimos en la primera ola de cultura digital y la cultura libre establece esos primeros principios de estudiar la libertad de la violencia porque era un elemento central en los principios que reclamaron en la democratización por lo tanto para cerrar creo que estamos ahora en un momento en que el feminismo se puede apuntar una visión y un proyecto de digitalización que puede aportar con muchos elementos y muy prometedor bueno yo también quería sumar una idea que es este sueño de internet en que nos podemos coordinar en que podemos repensar nuestras autoridades y que hemos tenido un desencanto evidentemente porque que han generado un modelo de negocio y para extraer los recursos que ha sido un espacio común y esto nos lleva hacia otros procesos de privatización como puede ser el agua un recurso común como es el agua habíamos tenido una economía capitalista que ha intentado privatizarla y después todo movimiento social en que estamos redemocratizando estos bienes comunes como el agua hay una lucha con Akbar por ejemplo otros pueblos y municipios también están pasando algo similar así pues esto también podría pasar con este recurso que tenemos con internet este ciberespacio que tenemos que construimos debería ser un espacio común y también podemos remunicipalizar no devolver a lo común esto que nos han privatizado hoy soy optimista y también aprovechar esta normativa europea en cuanto a la relación de los datos que es una ventana de oportunidad para poder retomar esas cosas que son comunes y también quería complementarlo estamos hablando de 30 años que es muy poco parece que hemos llegado pero no estamos empezando y esto a mí me da mucha fuerza mucho optimismo de decir si esto está solo al principio por lo tanto hay mucho por hacer y creo que desde el feminismo tenemos que unir muchas fuerzas y creo que el feminismo tiene un papel fundamental tenemos que poder unir con un programario libre con las economías locales y con todo creo que en este sentido estamos en el principio y esto que está pasando muy rápidamente además creo que tenemos tiempo para realmente luchar y transformarlo y conseguir algo más yo creo que en este sentido también me considero una persona optimista a mí me gustaría hablar de esta idea además de digitalización cómo hacemos que el feminismo se digitalice esa sería el kit de la cuestión ¿no? y no sé quizás podríamos tener algunas ideas aquí capacitar a las mujeres está claro pero ¿qué es la digitalización? porque la digitalización es automatizar procesos cuestiones que pasan en el mundo offline al mundo online y también hay un elemento emocional es el miedo a la tecnología y también que está presente ¿cómo podemos cambiar esta tendencia? ¿por qué no se han digitalizado estos movimientos y aquí incluso las visiones que no comparten esta idea como por ejemplo la soberanía tecnológica o más liberales quizás yo creo que también están a favor de esta nueva tendencia también las nuevas generaciones que tienen mucho que decir yo me acuerdo por ejemplo hace 20 años en el CCB la historia de la tele también pensaba si es que la tele solo tiene 50 años y en el fondo no ha estado toda la vida por lo tanto internet no solo el cacharro el internet de las cosas es todo cada vez se inventan cosas diferentes ¿y quién se está inventando el internet del futuro? ¿cómo innovamos? tengo más preguntas que respuestas creo que la mitad de la población puede desarrollar e inventar el futuro y que han sido invisibilizadas y creo que podemos visibilizar las capacidades que tienen las mujeres y la otra cosa que creo que también es muy importante es apoyarnos en los datos cuantos más datos tengamos en perspectiva de género más sensación tendremos de que no vamos a ciegas por el mundo si no existen tenemos que hacer un esfuerzo las mujeres para recolectar todos estos datos y aquí la sociedad civil tiene mucho que decir la academia también hemos de generar esa academia feminista hemos de generar datos porque entonces tendremos data facts y es una forma de dejar de ser invisibles invisibles y así en todas las disciplinas no no sé si alguien más quiere decir algo bueno el debate está bueno el debate está muy animado pero podemos continuar quizás durante la comida agradecer a todas las personas que han participado de forma digital y también el próximo seminario será el 26 de mayo en que iniciaremos ese convocatorio y entonces podéis empezar a enviar vuestras propuestas y los diferentes elementos para la agenda del próximo congreso y a través de la web os podéis informar tenemos un grupo de telegram y si dais los datos pues entonces podréis participar y bueno de este debate tenemos el potencial del feminismo para un proyecto de digitalización igualitario y democrático y creo que es un buen inicio muchas gracias